Pibimibinano vano y bien tiran basura por la ventanilla del auto barra chocaron barra arrestados barra castigados a lo grande. Solicitado por Eliseo Briseño. Advertencia, por favor, no tiren basura por la ventanilla del auto, tirar cosas aumenta el riesgo de cáncer de tirar en el tacho. Hoy es un buen día, hoy tenemos sed. ¿Qué vamos a querer? Queremos milkshakes. Está en Sweet and Coffee. Podemos ir a listo en la bomba Primax y probar los milkshakes de Sweet and Coffee. ¿Y ahora está cerca de la bomba Primax? Muy bien mano vamos. Vamos bien. Hola chicos. ¿Qué quieren para pedir? Quiero 5 milkshakes para mí, para Pibi, para Mibi, para Bano y un jugo para Bim. Ok. Enseguida lo sirvo. Ok. Aquí están sus milkshakes y el jugo para Bim, ahora disfruten. Gracias señor. De nada. Bien, es hora de probar los milkshakes. Hola somos los milkshakes de Sweet and Coffee. Yo soy Marina. Y yo soy Leonidas. Vamos a terminar de probar los milkshakes. Y Bim también terminará el jugo. Sí, también terminaré el jugo. No 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 no. Por favor, no nos bebas a nosotros. No hicimos nada malo. El jugo fresco ya se fue y ahora me quedé sin calcio. Terminamos de beber el milkshake y también Bim bebió el jugo. Ahora hay que tirar basura. Aquí va otro tiro. Por favor, no me tiré. Ayuda. Cuidado. Ya terminamos los milkshakes de Sweet and Coffee. También me agradece el jugo. Y yo también me agradece el milkshake y el jugo de Bim también le agradece. Y a mí me agradece. Y también me agradece el milkshake rico. Oh no. Y la policía. Va muy rápido. Maneja rápido nami. Maneja rápido. Nos están atrapando. Oh no. Cuidado. Aaaaaaaaa. Guaaaaaaaaa. Aaaaaaaaaa. Bibi, Mibi, Bim, Nano y Vano. Ustedes están bajo arresto por tirar basura por la ventanilla del auto. Irán a la cárcel por 39 horas. Aaaaaaaaaaaaaa. Los 5 se fueron a la cárcel. Esta es una celda colchada, porque tiraron basura por la ventanilla del auto Y pibimibibin, ahí vienen sus dueños Y también Nano y Vano, ahí vienen sus padres Ellos y ellas quieren hablar con ustedes porque tiran basura por la ventanilla del auto Ahora van a quedarse en esta celda colchada por 39 horas Nano y Vano como se atreven a tirar basura por la ventanilla del auto Les dije que no botaran basura por la ventanilla del auto Las personas que tiran por la ventanilla del auto es muy inaceptable Es todo están castigados, 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 castigados por 39 horas Ahora quédense en esta celda colchada, niños traviesos malcriados Bien como te atreves a tirar basura por la ventanilla del auto Te dije que no botaras basura por la ventanilla del auto Las personas que tiran por la ventanilla del auto es muy inaceptable Es todo estás castigado, 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 castigado por 39 horas Ahora quédate en esta celda colchada Maceta pendeja Pibi y Mibi como se atreven a tirar basura por la ventanilla del auto Les dije que no botaran basura por la ventanilla del auto Las personas que tiran por la ventanilla del auto es muy inaceptable Es todo están castigadas, 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 castigadas por 39 horas Ahora quédense en esta celda colchada, pibis pendejas ¡Suscríbete al canal!